Creo que cualquier reforma de la ley orgánica del Poder Judicial tiene que estar en el marco constitucional, así de claro. Segundo, tiene que derivar del consenso, también lo digo, tiene que derivar del consenso de distintos actores jurídicos. Los jueces, que son protagonistas, pero también abogados, fiscales, juristas y ciudadanos, porque al final la justicia, y vuelvo al principio, la justicia emana del pueblo y se administra por jueces y magistrados. Por lo tanto, tiene que existir un gran consenso en cualquier, no diría que reforma, sino cualquier regulación que queramos hacer del órgano de gobierno de los jueces, porque al final redunda en la justicia y está en el servicio público que es. Somos servidores públicos, no somos titulares de un poder, lo que somos es siervos de ese poder, y lo tengo muy claro. Gracias por ver el video.